Ese depredador Al parecer está acabando hasta con los coyotes Mi gente Venimos Ahí están las patitas Muy bonito día mi gente Como se encuentran hoy en este Hermoso Hermosísimo día Vamos a ir a una nueva aventuría Nos vamos a ir por el cañón Rumbo a la piedra del Gato Montez Ya lo han visto en algunos videos anteriormente Vamos a ir a ver la cascadita Esperemos poder entrar, no sé cómo esté lleno de hierba La vez pasada Atravesamos cerca, no tan cerca de la cascada Y estaba un poco cerrado El acceso Quiero ir a ver cómo se mira ahorita Pues el camino más que nada La tirada esa Trata de buscar nuevamente las veredas Ya que después del incendio Pues como creció hierba nueva Pues se tapó toda otra vez completo Ahí vienen los machos Las mulas Dejen volteo la camarita Ahí vienen los condenados Están perdidos Chulán y malos Y sin aburris Están gordos los condenados Es burrito Allá viene el otro condenado Allá viene Anda apartado Bueno Ampliángulos Vamos a dar la vuelta Llevamos el 22 Nada más por si sale algún conejito También trae 410 Trae la escopeta Para ver si nos llevamos unas gubernices Si se puede Si no solamente vamos a ir a dar la vuelta Y nada más Comencemos ¡Gracias! 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 ¡Tiene calenta! ¿Dónde se ven los corniches? 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 al menos no vi que callara ninguna bueno al menos la parvada ganó para abajo y una parte para arriba nada más si por la de abajo allá va todo el monton ya que si entramos bien en el cañoncito de la pescada no más que si veo que está bien cerrado la monzada de filo allá está el puño de bornices en la piedra plana un acercamiento con el teléfono para allá van las condenadas con el teléfono ¡Gracias! están chiquitas una que otro... ahí va la parvade y están pollo vamos a descansar poquito aquí ya estamos en la vuelta de la esquina ya hemos llegado amigos ya estamos aquí no tiene agua, volvemos a lo mismo es solamente una liqueadera ahorita les voy a subir si miren como se está solificando la sal, el salitre ahí viene poquita agua ahorita les voy a grabar de allá es poquita agua lo que cae pero cuando llueve se pone muy bonito aquí dejen ahí está el asiento vamos a tomar agua ahorita y ahorita les compartimos mira, allá viene la humedad también de aquel lado allá arriba ahorita les hago unas escenas ahí arriba vamos a tomar agua ahí están las condenadas ahí se están formando y así viene cerquito desde arriba y así viene cerquito desde arriba primeramente Dios los voy a traer a este lugarcito igual aquí a la famosa cascada pero cuando esté época de lluvia se pone muy bonito realmente ahorita pues no hay agua a veces aquí se encharca pero los animales cuando vienen a tomar agua pues aterran, ¿no? los venados, coyotes y todo tipo de animalitos pero está muy bonito más cuando llueve de hecho así como dice tiene su propia belleza pero cuando llueve lo voy a traer realmente está muy bonito toda esta zona no sé si recuerdan uno de los videos hemos acampado allá arriba de aquellas piedras una buena botana que nos aventamos ahí si no lo han mirado vayan a verlo aquí les voy a dejar la imagen del video para que van a echarle un ojito yo creo que nosotros ya vamos a agarrar camino ahorita para atrás tengo unos compromisos ahora en la tarde así que hay que ir a hacerlos al pueblo primeramente Dios vamos a tratar de seguirle metiendo contenido de hecho tengo dos lugares más por explorar que no hemos recorrido está otro pendiente aquí mismo en Ensenada, Baja California como yendo para la bufadora pero sin llegar hasta la bufadora, ¿no? hay que darle la vuelta a unos cerros donde están unas antenas están muy bonitos a ver si alcanzamos a ver la isla quedará pendiente ese todavía no viene ahorita luego pero está en planes estamos viendo a ver quién nos acompaña y por supuesto tenemos tenemos que ir a Eréndida a saludar a nuestro buen compita Víctor a que nos lleva a dar una aventura por allá por donde nos ha, les ha compartido a muchos y esperemos pronto llegue ese día mientras vamos a agarrar camino yo pienso que ya no hay necesidad de firmar tanto yo pienso que les sirvamos para despedirnos allá abajo en el rancho, ¿no? realmente está muy bonito voy a quedarme a tomar unos unos 15-20 minutitos más aquí y agarraré camino les firmaría allá abajo ya que llegamos al rancho ya para despedirnos eso es por si en dado caso sale algo interesante ahorita en el camino así que ahorita nos guachamos allá ese depredador parece que está acabando hasta con los coyotes mi gente venimos ahí están las patitas huele feo ahí está la cabeza bueno amigos pues ya llegamos al rancho vamos a tomar un poquito de agua se aprieto vamos a tomar un poquito de agua vamos a darle otra pasadita a los animales comida, agua o que está caliente y nos vamos a arrancar para el pueblo próximamente ahí tendremos otro videito no se me desesperen en dado caso de si no te has suscrito suscríbete es totalmente gratis me ayuda a seguir creciendo ahí la llevamos gracias a todos por el apoyo gracias a todos los que comentan muchísimas gracias gracias a las críticas constructivas también a los que dan buenos ¿cómo se dice? o sea esos mensajitos que tal chilo que te motivan a seguir haciendo contenido y los que no también te motivan a seguir haciendo contenido un saludote para todos cuídense mucho que Dios me lo bendiga y se esperen en el próximo videito dejen su like y suscríbanse vámonos ¡Gracias!